¿Problemas de imagen? En Souvenir Marketing tenemos más de 200 productos para promocionar la imagen de su negocio o empresa y para impulsar cualquier tipo de evento. Camisetas estampadas, camibusos bordados, gorras publicitarias, esferos, llaveros y una línea muy amplia de productos publicitarios importados. Souvenir Marketing, llámenos o visítenos en la carrera 9, 942, Telefax, 237, 1318 o en nuestra web www.souvenir.com.co